Hablaremos hoy de un detalle. Hemos hablado alguna vez, pero es elegante repetirlo. Existía algunos siglos atrás, no sé si algunos siglos atrás, pero sí, está bien, un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido cada vez que un nuevo Papa se sentaba en la silla apostólica. No verás los años de Pedro. Lo decían en latín, no vive, vete, anus, pete, o algo por el estilo. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando se trasladó a Roma desde Antioquía. Esto históricamente es muy controvertido, pero bueno, es una antigua tradición. Ocupó el cargo más alto de la iglesia hasta el año 67, año de su martirio. Allá por el medio Evo apareció la creencia de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado que Pedro había durado. Esa creencia hizo carrera y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún Papa llegó a reinar el tiempo que rigió Pedro. Es decir, esto era siguiendo la forma de pensamiento de los relatores de fútbol con sus estadísticas. No conocen la derrota hasta que pierden. Los que más se habían arrimado fueron Pío VI, con 24 años, como Papa, una picardía. Alejandro III, que duró casi 22 años. Clemente X, Urbano VIII, ambos con 20 años. Y estaba Benedicto XIII, el Papa Luna de quien hemos hablado aquí, que había superado los 28 años de reinado. Pero por ese hecho fue justamente que sus detractores probaban que no era un Papa, sino un antipapa. Y como antipapa que era, entonces podía durar los años que quisiera, porque estos 25 años regía únicamente para los Papas. Que era de la era amateur. Algo así, como ser de la era amateur, era de aviñón y esa. Juan Pablo II habrá durado, me parece. Sí, pero esperen que seguimos. Recién empezamos la charla. Adelante, adelante. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se iba acercando a los años de Pedro sin grandes inconvenientes. Allá en 1823 le faltaban dos años. Y no parecía que fuera a morirse pronto. Usted le preguntaba a su santidad, ¿se va a morir pronto? No, la verdad, no sé. Entonces Pío VII, junto con el Cardenal Consalvi, trabajaron, en otro orden de cosas, en la remodelación de la Iglesia después de los tiempos de la Revolución Francesa. Por ejemplo, cuando Napoleón cayó, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con los estados laicos. Y el Congreso de Vene, usted sabe que se reunió después de la caída de Napoleón, un consejo muy monárquico y conservador, se encargó de devolverle a la Iglesia los privilegios que... El Congreso de Vene, es la palabra exacta, aquí está más. Los privilegios que había perdido. Algunos empezaron a preocuparse. Cuando vieron que el Papa, ya estaba por llegar a los 25 años, derreinado, dijeron, pero si este llega y lo pasa, van a ocurrir cosas muy malas. Así pensaban el tipo. Había incluso un almanaca italiano publicado en Faenza, que gozaba de enorme prestigio, especialmente entre los supersticiosos, que anunciaba, para ese mismo año de 1823, la muerte de Pío VII. Algunos creyeron que la predicción era verdadera, recordando justamente aquello de los años de Pedro. Además, los que hicieron el almanaque, también estaban convencidos de lo mismo, de que el Papa inexorablemente debía morir antes de los 25 años de reinado. Pero otros eran todavía más supersticiosos. Y tenían miedo, porque creían que si Pío VII llegaba a pasar a Pedro, Roma sería inmediatamente destruida. Es un pensamiento lógico. ¿Qué es lo primero que piensa uno? No, no es tan lógico. Para mí sí. Cuando alguien está por pasar los 25 años, qué sé yo, o está por contradecir algo que se cree popularmente, Roma es destruida. Es más caprichoso el pensamiento. Ah, no sé, señor. Bueno. Lo cierto es que empezaron a formarse grupos, grupos de fanáticos que tenían miedo, y planearon matar al Papa para que no viniera a contradecir aquella creencia. Está muy bien ayudar un poco a la creencia. La Guardia Suiza, aquella que cuida al Papa, incluso con algunos espías de la Santa Alianza, consiguieron detener a estos confabulados, los descubrieron. Y si a ustedes me parece que están por matar al Papa para que no llegue a los 25 años, qué sé yo. Pero vino a ocurrir un hecho todavía más curioso. Entonces, el 7 de julio de 1823, el Papa se levantó de un escritorio, se resbaló, y casi se rompe los cuernos. Se fracturó la cadera, que es, o era todavía en aquel entonces, y lo fue durante muchos años, un accidente muy grave con una persona grande. Y algunos de los que creían en esto, los años de Pedro, empezaron a hablar de la maldición, qué sé yo, y salieron a festejar. Salieron a festejar y festejaban. Cada vez que los médicos daban un parte que indicaba que el Papa desmejoraba su salud, festejaban todavía, porque hacían fuerza para que se muriera, porque preferían que se muriera el Papa, y no que Roma fuera destruida, como prefiere cualquiera. Pero, che, este no se moriría. Pío Zepimo no se moriría. Vio que hay gente que no colabora para nada. Para mayor preocupación, la noche del 16 de julio, se incendió una basílica, una hermosa... Acá dice San Pedro, no sé si es San Pedro que se incendió. Y Pío había sido abad de la comunidad benedictina, cuyo cargo estaba el templo incendiado. Y para evitarle el sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia al Papa, porque quería mucho aquella basílica. Sin embargo, Pío se enteró del desastre. Y entonces, el mismo Papa empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Y muchos aseguran que Pío se dejó morir por miedo a que en Roma continuaran produciéndose catástrofes. O sea, lo que dije antes. Empezó a colaborar él también. Es lo que todos esperábamos de Pío. Dicen, mire, la verdad que... Ponga un poco de... Estoy fenomeno, pero... ¿Qué prefieren? ¿Destribuir Roma o que yo me muera? No, no, que usted se muera. Bueno, no. Murió nomás. Dice, bueno, ¿qué va a hacer? Murió el 20 de agosto de 1823 después de casi 24 años de pontificado. Y se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. A saber que el Papa iba a morir en ese año de 1823. Aunque sintieron la muerte de aquel Papa miles de romanos sintieron un gran alivio. En el barrio del Trastevere se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. Festejaban. El hecho de que respetara la condición de Pedro lo hacía más santo aún. Este sigue un verdadero santo que nada más que para no ganarle a San Pedro se murió. Esta es la gente que necesitábamos decían todas cosas así. Además, desde luego, Roma no iba a ser destruida. Pero la verdad es que entre los sucesores de Pío VII empezaron los problemas. Hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular. Primero Pío Nono, Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años. Fue terrible. Roma no se destruyó pero seguramente por algún descuido. Y después León que alcanzó justo a los 25. Y después, naturalmente, como dice usted, Juan Pablo II que alcanzó como 30 años, 50 años, no me acuerdo. No, no, tanto. Muchísimas. Y sin embargo, fíjese que ahí está Roma a los más tranquilos. Sí. A los más tranquilos. No se ha destruido. Igual yo creo. ¿En qué crees? Creo que cuando un Papa pase los 25 años, esto por alguna razón no se deben contar. No se cuentan. Pero cuando un Papa pasa, ah, sí, sí, se destruye Roma. Porque nadie puede pasar los 25 años de Pedro. Y si alguno los pasa, más a mi favor, es la excepción que confirma la superstición. A mí es un pensamiento que no tiene ningún rigor científico ni real. ¿Cómo que no? Nunca escuchó programas de radio o del fútbol. Que dice, en el mes de junio Banfield nunca pudo ganar la cancha de Chacarita. Y cosas por el estilo que son del mismo orden. Nadie pudo ser Papa más de 25 años. No, uno que fue 32 años no pasó nada. No importa. No importa. Uno, uno, uno. Uno, bueno, uno. No, uno, ya no. Ya no sigue la regla. Uno que duró 32 años, bueno. Así cualquiera tiene razón. Ahí está Roma entera. Lo que está roto de Roma estaba roto de antes. Acerca de lo que está roto y lo que no está roto, mejor que no hablemos. Muy bien. ¿Por la discoteca? ¿Cómo? ¿Fue a la discoteca a buscar algún... Fue a la discoteca. Le expliqué, discutí como estoy discutiendo ahora con usted. Y sí, porque es una teoría traída de los pelos. Es una tradición totalmente estúpida que no tiene ningún sentido. Sí, coincido con el discotecario en este caso. Es un poco... un poco... mason. Mason. James Mason. Y finalmente dice, bueno, mire, le voy a dar esta samba. Ah, le traigo un disco. La samba para no morir, me dio. Que es justamente la que cantaba el Papa Pio... No, señor. ¿Fue una samba argentina? ¿De fútbol argentino? Sí, pero que fue escrita pensando en que ningún Papa serio, Papa serio. Está hablando de Papa serio. Ningún Papa serio debía reinar más de 25 años. Me dijo este hombre. El verdadero Papa, dice, a los 24 años... El Papa Papa. Sí, a los 24 años se cae del escritorio y se revienta. Es muy crédulo usted. Muy crédulo. ¿Cómo la samba va a hablar de esto? No habla de eso. ¿Debio? La letra es distinta, pero si usted la analiza, si usted la analiza bien, cualquier samba habla de eso. ¿De los Papa? Y si usted lleva la metáfora in extremis, siempre se habla de... Cualquier cosa es metáfora de cualquier otra. Voy a escuchar atentamente, a ver. Escucharemos entonces a los nocheros de Anta, a los queridos nocheros de Anta, en esta bella samba, samba para no morir.